que tenía diabetes. Bueno, la llama la pediatra, me dice no, dice, muy peligroso lo que hicieron con el nene y volvié, se lo repetí. Bueno, lo llevo al baigorrio el día martes confiando en Dios siempre y bueno, cuando voy a buscar el resultado el día miércoles, me salió al 96. Lo normal. Y vos habías venido el domingo con toda esa situación, ese problema lo cual pediste oración y aquí dice justamente, exactamente la glicemia 96 y claro, lo que se vería casi normal, sería para la edad justamente de tu hijo Erwin y aparece justamente lo que dice aquí, lo que es que glicemia 96 que vendría a ser el porcentaje que tendría que tener normal en la sangre por su edad y la edad es la gloria a Dios, conquiste en la palabra, conquiste en la administración cuando el pastor ministró tu vida. Sí, me tomé la palabra que él me trajo igual, gracias a Dios. Y el milagro se manifestó, el poder de Dios tocó la vida de tu hijo. Gloria a Dios. Recibió un milagro en reuniones pasadas ella recibió un milagro en su columna y no solamente en su físico sino también en su familia ella ve el milagro de Dios ve como Dios está obrando en su casa en su matrimonio y en su vida. ¿Usted cómo llegó aquí a la iglesia? ¿Qué problemas tenía? Yo cuando llegué el problema es que no me sentía bien y la columna cuando la pastora no me podía cambiar en mi casa nada y cuando vine y oró la pastora no sé que complejé. Sí, Dios tocó cuando la profeta estuvo ministrando sentiste la sanidad de Dios y qué es lo que no podías hacer no podías agacharte claro, cambiarme bañarme ¿Puedes agacharte ahora? Puedo ¿Esto lo podía hacer? No ¿No podías hacer eso usted? ¿Y cuando pasó hace dos o tres reuniones de atrás fue? Sí ¿Y usted recibió el milagro? Sí, gracias a Dios ¿Y le da la gloria a Dios? Sí Pero salió que no tenía piedra ¿Le habían hecho los estudios que tenía piedras? Tenía Lo que es en la parte de la vesícula Sí, sí Y a través de la oración a través de confiar en el Señor Sí, cuando se fue a hacer la operación salió que no tenía Que directamente no lo tenían que operar porque Dios hizo el milagro antes Dios lo operó antes de la operación que tenía que suceder Así pasó Gloria a Dios Un fuerte aplauso Estamos escuchando un milagro de parte de Dios de una operación divina de Dios Sí Sí, la verdad que le queremos dar muchas gracias al Señor porque estamos muy contentos por permanecer por pertenecer ¿No es cierto? a la visión y tenemos expectativa de seguir sirviendo al Señor de abrir nuevos rediles donde el Señor nos envíes estaremos ahí y muchas gracias Y hermana la obra ha ido creciendo Sí, la verdad que sí Han comenzado a recibir milagros y la iglesia comenzó a expandirse Sí Inclusivo personas que solo el Señor lo han traído a nuestro hogar para con necesidad de ayuda de de oración ¿No es cierto? y el Señor nos ha respaldado y ha ha respondido Gloria a Dios Gloria a Dios Un fuerte aplauso al Señor porque estamos escuchando una obra que está sucediendo en otra provincia en otra ciudad donde el Ministerio Poderosa Visión ha plantado su bandera y escuchamos la convocación del Espíritu Santo como personas vienen hacia la casa vienen hacia el redil y los milagros están sucediendo operaciones sanidades prosperidad también ha habido en medio del pueblo en medio de la iglesia Sí, no, la verdad que sí y vemos la mano de Dios en la prosperidad no solamente de nosotros sino de la iglesia de los que se están congregando y se ve la mano de Dios que Dios es fiel cuando uno es fiel con Dios Gloria a Dios Muchísimas gracias por su tema y un fuerte aplauso y un fuerte aplauso